Hola, muy buenas tardes a todas y todos en esta nueva emisión del programa Los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo, auspiciado por la revista Tiempo de Derechos y la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui, Proderechos Humanos, Asociación Civil, a quienes agradezco por este espacio tan importante de difusión y discusión de temas relevantes en el orden jurídico nacional. Esta tarde vamos a conversar acerca de los retos de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral y para comentar al respecto es un honor dar la bienvenida a un juzgador muy querido y que sin duda es experto en este tema, el magistrado Juan Manuel Vega Tapia, de quien voy a reseñar unas breves notas curriculares. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. En su formación destacan además innumerables cursos, congresos y diplomados en diversas materias relacionadas con el quehacer judicial, los derechos humanos, actualizaciones legislativas en materia civil, penal, administrativa, derecho concursal, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la reforma en materia de justicia laboral y derecho de seguridad social, entre otros. También se ha distinguido por ser un juzgador proactivo en el ámbito académico, ya que ha impartido cursos, ponencias y conferencias y también formó parte del equipo de capacitadores en las jornadas de sensibilización sobre la reforma en materia de justicia laboral que se impartieron en sede central y en todas extensiones de la Escuela Federal de Formación Judicial y en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito laboral, el magistrado Vega Tapia ha ocupado los cargos de oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado y secretario de tribunal colegiado en diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, tanto mixtos como especializados en materias civil, penal y de trabajo. Asimismo, fue secretario técnico en las ponencias de los entonces consejeros de la Judicatura Federal, Lindalfer Infante González y Sergio César Alejandro Jauregui Robles. Fue designado juzgador federal en el año 2009, desempeñándose como titular de los juzgados segundo de distrito en el estado de Tamaulipas y segundo de distrito en materia civil en el entonces distrito federal. Además, a partir de febrero de 2016, ocupa el cargo de magistrado de circuito adscrito al decimosexto tribunal colegiado de materia de trabajo en esta ciudad de México. Actualmente es el titular de la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Bienvenido, querido magistrado Juan Manuel. Es un gusto tenerte aquí. Querida Maru, muchas gracias. Gracias a todos y a todas los que están conectados y tuvieron interés por estar con nosotros en esta charla de amigos. Maru, muchas gracias. Es un honor estar en esta Fundación Aguirre, Azuela Jauregui. Justo uno de ellos es el consejero César Jauregui, a quien respeto profundamente. Fue mi jefe y bueno, hay un gran cariño para él y mis respetos también para el señor Arturo Chávez Chávez y a don Mariano Azuela. Gracias. Pues al contrario, el gusto es para nosotros recibirte y poder tener esta oportunidad, este acercamiento contigo para platicar de este tema tan tan importante. Sabemos que ahora México está viviendo un momento histórico en cuanto al nuevo sistema de justicia laboral que inicia con esa reforma tan importante en el año 2017 y que termina de aterrizar en la reforma legal del año 2019. Es una reforma que constituye un verdadero cambio de paradigma de la justicia laboral en México. Sin duda, uno de los operadores más importantes que ha tenido en cuanto a la implementación de esta reforma ha sido y es la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral del Consejo de la Judicatura Federal y que ahora tú de la cual tú eres titular en estos momentos. Entonces, antes de comenzar a comentar acerca de estos retos que tiene la reforma en materia de justicia laboral, por favor, coméntanos cuál ha sido la misión de la unidad de la que actualmente eres titular. Claro que sí, Maru. Bueno, pues mira, como tú bien destacas, hubo dos grandes momentos, haciendo una especie de línea de tiempo con las reformas constitucionales, yo la tomaría desde 2011, porque desde 2011 se le dio una relevancia especial a los derechos humanos. Esta modificación tan importante que nos hizo reflexionar y también trajo como consecuencia actualizaciones a nuestro juicio de amparo sobre los derechos humanos. Después, seguida en materia de trabajo de la de 2017 y la legal de 2019, pues dieron como resultado la creación de esta unidad en el año 2018, mayo de 2018. Empezó nuestro amigo, ahora consejero de la Judicatura Federal, Sergio Molina, como el primer titular de esta unidad. Y bueno, la misión circula en la justicia social. La justicia social, aquella vista como la que la gente necesita, esta cercanía ya en materia de justicia de los órganos jurisdiccionales hacia quien busca el servicio de impartición de justicia. La unidad tiene como misión, pues darle a los juzgados, a los operadores de justicia en distintas materias, las herramientas para que puedan funcionar adecuadamente y el servicio de impartición de justicia, derivado del cambio de paradigma que tú ya comentaste, pues sea funcional, sea efectivo, se vea, la sociedad identificó y estuvo a punto de colapsar que era necesario un cambio en la materia en que se llevaban a cabo los juicios en materia de trabajo. Estas historias que comentamos en aquellas pláticas de sensibilización, de juicios tramitados ante juntas que abarcaban 6, 7, 10, hasta 15 años en encontrar resolución final y donde no solamente los operadores de la justicia en aquel momento, las juntas, sino también órganos del Poder Judicial de la Federación, pues hacían el todo y el estatus que fue cambiado con las reformas que he comentado. La misión de la unidad sigue siendo la misma, tenemos un propósito que sigue siendo el mismo, que es dotar de herramientas, atender las necesidades de los jueces, ubicar también a través de los datos estadísticos que se están recuperando y que son alimentados por los mismos jueces para ubicar sedes donde será necesario reforzar la justicia laboral, ya sea con la creación de órganos jurisdiccionales o con el reforzamiento dotando de a los juzgados de mayor número de personal, también dándoles mejores instalaciones, instalaciones dignas, no solamente a nuestros funcionarios, jueces, secretarios, actuarios oficiales, sino también a los usuarios, usuarios que muchas veces van en o presentan alguna condición de salud especial, precisamente algunos de nuestros asuntos, materia de los asuntos que conocen los jueces, pues tienen que ver con padecimientos del orden profesional, por decir algo, y que requieren de un acceso adecuado y fácil al órgano jurisdiccional. Esta es la misión en términos generales de la que está dotada la unidad. Hablando en términos generales, también tenemos que procurar cumplir con el objetivo, con el área, con las áreas del consejo adecuadas, de que haya una defensa, esta es una novedad que tiene la ley federal del trabajo, la defensa adecuada, hay artículos que pues nos hablan de esta necesidad, ya hay implementado desde antes de que yo llegara, un número importante de servidores públicos adscritos a la Defensoría del Poder Judicial de la Federación, que están capacitados para asesorar, acompañar y tramitar los juicios que sean necesarios de los usuarios que así lo soliciten. Otro punto importante son las tecnologías de la información, como misión de esta unidad, es que las tecnologías que ya existían y que ahora se crearon, en concreto voy a hablar de dos sistemas, uno llamado CIGE, como quienes están familiarizados con el Poder Judicial de la Federación, ubican muy bien al CICE, que es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el CICE, que es el Sistema Integral de Gestión de Expedientes. Esto fue creado, es profeso para la materia laboral, es un programa que está en construcción, como todo proyecto estamos recabando las ideas de los jueces para mejorar ese sistema, para que funcione adecuadamente a sus necesidades y creemos que tiene un gran potencial si es alimentado, si es adecuado con las necesidades de los juzgados. Tenemos en Tecnologías de la Información también como novedad un sistema que le da seguimiento a las notificaciones. Hemos encontrado, la misión es echarlo a andar y que dé resultados positivos. Hemos encontrado áreas de oportunidad para la mejora de estos dos sistemas, el de control de notificaciones y el CICE. También tenemos dentro de la misión de la unidad, pues trabajar de la mano con la unidad de peritos. También, como saben los que nos escuchan interesados en la materia laboral, la reforma trajo consigo un cambio importante procesal en materia probatoria, específicamente en el área pericial. Justo para lo que comentaba, peritos de medicina legal, los juzgados, los tribunales laborales tienen en su infraestructura contempladas salas de auscultación. Tenemos, te digo, trabajo de la mano pendiente con la unidad de peritos para que haya el personal suficiente, acuda a los órganos que lo requieran y se lleven a cabo estos peritajes únicos, que ahora se les llama, y puedan colaborar dentro del procedimiento. Tenemos una función muy importante, una misión que es el entablar relaciones con otras instituciones que en la práctica nos damos cuenta que es una relación que no podemos olvidar, porque, o más bien la tenemos que fortalecer y se han creado, desde antes de que yo llegara, hay convenios de colaboración con distintas áreas, como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, con el Centro Federal de Conciliación y Registro, por cierto, tema relevante con el cambio de paradigma o cambio de modelo, porque establece, y aquí ya me desvío un poco para retomar las ideas, establece como cambio trascendental la conciliación previa antes de acudir a juicio como regla general. Hay excepciones, hay casos en los que se permite llegar a juicio sin pasar por conciliación, pero, pues bueno, esta relación interinstitucional entre la unidad, el Consejo de la Judicatura, los jueces, los jueces que se encargan de los asuntos individuales y también los que se encargan de los asuntos colectivos, tener un diálogo y un intercambio de comunicación. Y bueno, ya comenté lo de la infraestructura, otro tema muy importante que está dentro de la misión de la unidad es actualizar o retomar los programas de capacitación. Ya pasamos por las etapas que comentaste, ya pasamos por la sensibilización, ya pasamos por la actualización, hubo el curso de especialización y se dieron los procesos de selección para todas las categorías en términos de ley, que también es algo que solo está en la materia de trabajo. La ley nos obliga a emitir convocatorias abiertas para que cualquier persona que esté interesada en laborar en un órgano del Poder Judicial de la Federación pueda participar. Esto nos ubica ya en un momento distinto, Maru, en un momento distinto de la implementación de la reforma laboral, el diseño que hubo de las etapas en las que entrarían en vigor los juzgados, los órganos jurisdiccionales, ya están completos. Hubo una primera etapa, por ahí de 2020, que se inició con tribunales, con un diseño diferente a los que se crearon en segunda y tercera etapa. Y bueno, pues la misión que tenemos es que todos puedan dar resultados aún con las diferencias que tienen. A grandes rasgos, amiga, querida Maru, te diría que la misión de la unidad es muy grande, y el compromiso de nosotros como ahora yo al frente de esta unidad, con la confianza de la ministra presidenta y del Consejo de la Judicatura, pues estamos echándole ganas, trabajando. Muy bien. Pues como tú comentas, ha sido trabajo arduo desde que se creó la unidad de implementación. A lo mejor para quienes están ahorita ya viendo que ya hay tribunales especializados en materia de trabajo, pareciera que fue como muy en automático y muy fácil, pero trae todo un trabajo detrás, como tú bien comentas, de pensar, uno, capacitar a todas las personas, empezando por quienes íbamos a capacitar, fuimos capacitados, con intercambios incluso en experiencias extranjeras como Chile y España, todas esas jornadas de sensibilización, de actualización, y después el diseño de los concursos para poder acceder a todas las categorías que conforman estos tribunales especializados en materia de trabajo. Entonces ha sido una labor de varios años y que empieza ya sin duda a dar frutos con los, pues ya con los primeros tribunales a nivel nacional, pues ya las tres etapas están, digamos, ya en marcha, ¿no? Las tres etapas de que estaban proyectadas para implementar esta reforma. Ahora, ¿cuál es el actual plan de trabajo de la unidad? Mira, Maru, esa pregunta yo la contestaría, pues diciendo que estamos en periodo de diagnóstico. Muy bien. Mi designación fue el primero de marzo. El plan de trabajo que se sigue es el elaborado en 2020. es un plan de trabajo que tenía como propósito echar a andar estas tres etapas de los órganos jurisdiccionales, tribunales de justicia laboral, y necesita una reingeniería, ¿sí? El plan de trabajo aquí en la unidad, desde que llegué, desde el primer día, estamos identificando las áreas de oportunidad, estamos identificando, le dice el amigo consejero Molina, las áreas en las que podemos hacer un relanzamiento de la materia laboral, materia que, por cierto, antes de 2017, antes de estos acuerdos de carácter económico global o de país, como Estado mexicano se han establecido, pues era una materia olvidada, que se llenó de vicios, que se llenó de deficiencias, que todos veíamos, pero con eso pues teníamos que convivir, ¿no? Entonces, el plan de trabajo está enfocado en echar a andar el mecanismo en las tres etapas, ya está en gran parte agotado, cumplido, te puedo decir, porque aquí justo para la plática, yo pues quiero dar unos números, números generales, de más o menos cómo se ha movido la estadística, es la unidad concentra y tiene acceso a toda esta información, te puedo hablar que hay 133 juezas y jueces trabajando ya en funciones, eso era el propósito del plan de trabajo de 2020, tenemos 1.913 operadores jurídicos, hay alrededor de 377 secretarios instructores, secretarios particulares son 133, al igual que los técnicos de servicio y mantenimiento, actuarios hay 228, oficiales tenemos 606 trabajadores, oficiales C, oficiales A, 113, técnicos de videograbación tenemos 119, coordinadores técnicos o administrativos tenemos 100 y técnicos de servicios B tenemos 100. Esto, digamos que era como propósito del plan de trabajo de 2020. 2020. Entonces, si nos damos cuenta, el Poder Judicial pues no está cruzado de brazos, en la administración pasada del ministro Saldívar, pues se hizo el gran esfuerzo de sacar adelante la reforma, los equipos de trabajo participaron a marchas forzadas, porque teníamos un fenómeno mundial, un fenómeno mundial que incluso ponían duda, pues que las metas llegaran a cumplirse. Pero mira, pasamos ya la etapa grave de la pandemia, las tres etapas están hechas a andar, los tribunales funcionando, los funcionarios comprometidos, he tenido dos reuniones con jueces y juezas del nuevo sistema, me exponen sus necesidades, me exponen, pues también, no solamente las necesidades de infraestructura, sino también aquellas que tienen que ver con contratación de personal, que presenta el sistema ciertos fenómenos que yo creo que no se habían visualizado hasta que se echó a andar el sistema, cosa que aquí en la unidad estamos incluyendo en el nuevo plan de trabajo, el nuevo plan de trabajo que está en rediseño, en actualización, también tenemos como propósito, pues retomar la capacitación, como tú bien dices, aquellos, buscar a aquellos compañeros que participaron como capacitadores, para que nos ayuden, probablemente, si así nos aprueban el plan de trabajo en materia de capacitación, nos ayuden también compartiendo el conocimiento, difundiendo el propósito de la reforma laboral, ya con esta nueva etapa, incluso ya tenemos criterios, criterios de la corte, con la interpretación de la nueva ley, tenemos en este desfase que hubo de primera etapa, y por ejemplo, la última etapa que entró en vigor a finales del 2022, pues hay criterios que están ya emitidos y se han seguido en ciudades como Villahermosa, Pachuca, Ciudad del Carmen, San Luis Potosí, Estado de México, y que pues ya sirven para ir midiendo el tipo de asuntos y la interpretación que a la ley se le da. El programa de trabajo está en reconstrucción, Maru, en actualización, te podría decir que en términos generales, se ha cumplido el propósito del plan de trabajo de 2020, y queremos, con la presidenta, plantearle un nuevo, un rediseño de este, que comprenda o que ya recoja las vivencias que nos han compartido algunos jugadores, y así como yo le llamo, más que problemáticas, áreas de oportunidad y de mejor. Es un nuevo modelo, que por supuesto está sujeto a que una vez echado a andar, surjan las áreas de oportunidad, algunos le dicen prueba y error, yo no quiero hablar de errores, sino quiero hablar de cosas que podemos mejorar. Entonces, en ese proceso estamos, querida amiga, en el rediseño del plan de trabajo en materia de justicia laboral, en el Poder Judicial de la Federación. Muy bien, y qué mejores manos puede estar que en las tuyas, que tienes toda la experiencia, y además, qué importante lo que comentas, el ver ahora, ya conversando, incluso con los juzgadores, que ya están en funciones, que ya se están enfrentando al día a día, de este sistema, y todas esas áreas de oportunidad, todas esas, no problemáticas, pero cosas nuevas que se presentan, y que solamente la experiencia pone de relieve, ¿no? Entonces, la comunicación constante con ellos, y tener la oportunidad de conversar, hacer ese diálogo entre la unidad, los operadores, sin duda van a hacer, que pues el sistema funcione mucho mejor, y que se puedan ir a lo mejor atacando, hay algunas cuestiones que pudieran llegar a dificultar, sobre todo para no llegar a caer en los, en justo, en las problemáticas que ocasionaron que se hiciera la reforma, ¿no? Entonces, pues te felicito en esta etapa, y sobre todo tener esa visión de, pues ir reajustando, rediseñando todo lo que se tiene que hacer desde la unidad, y obviamente con ese diálogo constante, con todas y todos los juzgadores que actualmente ya están en funciones. Sin duda es un reto mayúsculo, no solamente por sí, la reforma en materia de justicia laboral, que como ya lo hemos comentado, y eso es algo que siempre hemos dicho, el gran cambio de paradigma, el gran cambio de mentalidad, el cambio radical en esta nueva justicia laboral, de por sí implica muchos retos, y más aún para tu unidad, ¿no? Y para todos los operadores jurídicos que trabajamos en esta materia, ¿no? Incluyendo no solamente a los jueces de los tribunales ya especializados en materia de trabajo, sino ya en su momento, pues ya empiezan a llegar los juicios de amparo a los juzgados de distrito, y alguno que otro a los tribunales colegiados de circuito, los conflictos competenciales, en fin, ya llegarán también a los plenos regionales. Entonces, qué interesante, qué importante mantener este diálogo y esa capacitación constante. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido, desde tu perspectiva, los principales retos de esta reforma, y que sin duda van a impactar, o ya están impactando, en la unidad de implementación? Hay muchos retos, Mar, hay muchos retos. Yo he tratado de identificarlos y de priorizarlos. Hemos identificado retos que tenemos que atender inmediatamente. Hemos hecho, ya por ejemplo, visitas. Me han dado la oportunidad mis compañeros de los tribunales laborales de recibirme en Guanajuato y en Naucalpan. He hecho visitas semanales. Y el gran reto es conocerlos, conocerlos de cerca, sus necesidades, y atender las más apremiantes. Hay algunas regiones que tenemos todavía que terminar obras de infraestructura y darles condiciones adecuadas. Esto como una prioridad por parte de la unidad es un reto llegar a que antes de que acabe la administración, ojalá que así sea, todos tengan condiciones dignas y que las estamos, están ya muy avanzadas. Pero algunos presentan, pues algunos atrasos en las obras y también, por ejemplo, esto no es una novedad, el uso de la tecnología y de la herramienta principal, el internet, pues tenemos que mejorar la velocidad para que el trabajo fluya más pronto. Eso, generar la comunicación intrainstitucional aquí con las áreas del consejo para darles un mejor resultado. En una materia que sin duda no podemos trabajar sin estar asociados, yo le he llamado la convivencia que hay entre el nuevo sistema y nuestro juicio de amparo, es muy importante. Es muy importante, se han identificado necesidades, sobre todo de capacitación. nosotros somos juzgadores, Maru, y tenemos muy presente y somos muy respetuosos de los criterios jurisdiccionales, de la forma en que los tribunales y los jueces, los tribunales colegiados, enfrentan la problemática que se les presenta, somos muy respetuosos de ello, pero consideramos que es necesaria la capacitación constante y profunda, porque te decía yo, este desfase que hubo, tenemos, por ejemplo, en Toluca, por decir algo, pues, tribunales colegiados que ya avanzaron mucho en la interpretación, y tenemos un primer circuito que está inquieto con, tiene muchas ganas de conocer el sistema ya en funcionamiento, porque todos mis compañeros fueron capacitados, todos asistimos a aquellos cursos, pero no es lo mismo a veces la capacitación que podemos recibir en un aula, o muchas de estas se dio en esta misma vía, que es la tecnología, que tener el asunto en frente, que tener el juicio de amparo en frente, el acto reclamado novedoso, la interpretación de la nueva norma, la valoración de las nuevas formas de captar y desahogar el juicio, el juicio ahora tiene, como saben, pues, dos fases, por lo menos el juicio ordinario, la predominantemente escrita, y la predominantemente oral, que es donde viene, pues, la sustancia del juicio laboral, y cómo va a ser recibido por los tribunales de amparo, cómo, cómo ellos, nuestros jueces constitucionales, magistrados y jueces de distrito, pues, deberán de realizar su ejercicio interpretativo y su función jurisdiccional con toda libertad, lo que queremos es darles la herramienta, la herramienta en capacitación, para que estén, pues, al día que lo están, ya de por sí, pero muchos nos piden que, que la, que la unidad active esta, esta capacitación, estamos platicando ya con, con la escuela, con la escuela judicial, para la actualización de los programas, Maru, porque, pues, también, repito, el, el 2019, cuando estábamos en España, justo el día que, el primero de mayo de 2019, estaba el grupo que, que fuimos a España a capacitarnos, y fue cuando se lanzó, la ley, la ley, la ley de trabajo reformada, pues, es un momento distinto, a, a este día, 23 de marzo, del 2023, entonces, pues, ya las necesidades de capacitación, son distintas, entonces, este es un reto, eh, que la unidad toma, como prioridad, eh, actualizar los programas de capacitación, a todos niveles, también, eh, quiero mencionarlo, a niveles de, de, de operadores, eh, oficiales administrativos, eh, nuestros secretarios, eh, instructores, darles los cursos adecuados, para el, el, el desarrollo de su, de su función. Otro, otro reto, eh, también, muy, muy importante, es, eh, sensibilizar a la sociedad, Maru, eh, en esto, nos estamos, eh, encontrando, con, eh, justo en la visita que hice a Naucalpan, eh, por alguna razón, un, un litigante, eh, se acercó a mí, supo que yo iba a la visita, y me entregó un escrito, me entregó un escrito, eh, en donde, muy respetuoso, nos pide, que, en el Poder Judicial, se les incluya en la capacitación. Entonces, eh, buscamos llegar, a, a, a la sociedad, buscamos llegar, a, a aquellas, eh, aquel gremio de abogados, que también requiere ser, eh, capacitado, y, de alguna manera, eh, a través de la tecnología, eh, emitir algún programa de estudio, que sepan cómo, eh, son los juicios actualmente, no todos han tenido la oportunidad, de, pues, de empaparse, de los cambios, del cambio de paradigma, del cambio, de la reforma constitucional, de la reforma legal, y de la manera, en que, la oralidad se ha convertido, no solamente, en la materia laboral, sino también, la mercantil, la penal, en, en la base, de los juicios. Entonces, estamos, eh, ideando cómo llegar a ellos, eh, porque sí creemos, que para, para que el sistema, eh, dé un buen resultado, pues, necesitamos que todos estemos capacitados, no solamente, quienes estamos, en el sistema de impartición de justicia, ni también, los que están, en el, en el, Centro Federal de Conciliación y Registro, que son personal especializado, que ya ha sido capacitado, y que si, si no hay, al menos en esa institución, una, un funcionamiento adecuado, pues, sucedería esto que tú dijiste, y que ojalá, no lleguemos ni cercanamente, a esos, a esos números, o a ese periodo, promedio de resolución de los juicios, actualmente, estamos, en términos generales, en un 6.1 mes, meses, eh, como promedio, de resolución, de un juicio que, desde que llega, al órgano jurisdiccional, entonces, este, ese es un, un gran reto. Eh, pues, esto me lleva también, a, a comentarte, y, y repetir, eh, pues, por los temas que están en el programa de trabajo, peritos, normatividad, eh, infraestructura, eh, y selección de personal. Eh, hemos encontrado el, el, el fenómeno de la necesidad de las personas de encontrar un empleo, se, se inscriben a las convocatorias, y después, eh, de un tiempo, también, eh, buscan ellos tener, un, una condición distinta de trabajo, y, hay un, un abandono de las, de los órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿cómo hacer que de nuevo, tengamos esa mística, esa, ese compromiso, ese amor a la camiseta, esa, eh, lealtad al órgano jurisdiccional, más allá de la persona juzgadora, que llega a ser el, el titular o el líder de, del órgano jurisdiccional, pero que tengamos, eh, eh, que no, que no se presenten tanta, tantos desajustes, eh, en el personal, como lo han manifestado algunos, algunos titulares. Eh, es un, es un reto importante, también, para, para nosotros, para la unidad, eh, y no, no, no nos ha sido fácil, la verdad, eh, estamos, eh, en diálogo con los compañeros, eh, sobre todo, también, eh, tratando de recobrar la confianza de los titulares en la unidad, en la unidad de la reforma, en esta que, que ahora me toca, eh, estar al frente, eh, para que nos, nos transmitan, nos comuniquen, eh, sus inquietudes, sus necesidades, y sus propuestas de mejora, que, la verdad, nuestros compañeros, son muy proactivos, he recibido, eh, grandes propuestas, de parte de ellos, me, me hacen llegar, eh, ya, oficios, consultas, eh, o consultas por teléfono, y, pues, tratamos de, de atenderlos, a, a la mayoría, a todos, en, 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 a grandes rasgos, Maru, esas, esos han sido nuestros principales retos, y a futuro, eh, pues, vienen otros más, que ya estaremos hablando, no solamente de una, eh, reforma laboral, eh, implementada, sino consolidada, en una sola, hablando de un solo sistema, ya no, a mí, me gustaría llegar a la meta de, ya no hablar de, los, los titulares de primera etapa, los de segunda etapa, y los de tercera etapa, sino ya hablar de la reforma consolidada, y que todos tengamos, con el personal, y con, con la capacitación, eh, estemos dando los mismos resultados, ya sea, en Tijuana, ya sea, en Naucalpan, ya sea, en Yucatán, eh, ese es el, el, el propósito, y la meta, querida amiga. Muy bien, Oye, ahorita comentaste algo, bueno, muy, muy importante, el, la, el, el tiempo de, que dura un juicio, en, en contraste con lo que pasaba, y que motivó la reforma, bueno, es, esa, es maravilloso, ¿no? Después de tener juicios que duraban, en el mejor de los casos, unos cinco, seis años, en el mejor, estamos teniendo juicios de seis meses, eh, es, es un gran avance, y un gran éxito de, de este sistema, eh, tendrás tú, eh, ahorita ya conocimiento, eh, de cómo están pactando, por ejemplo, la conciliación previa, o sea, si están llegando menos asuntos, se están judicializando menos, o cómo va, este, yo sé que todavía no en todo los, en toda la república, a lo mejor no vas a tener como un dato tan, tan exacto, pero así a grandes rasgos, ¿tú cómo ves, está funcionando el tema de la conciliación? ¿Sí están disminuyendo las, las cargas en los, eh, pues ahora sí que los, los asuntos que llegan a judicializarse, o, o qué datos tienes? Si es que los tienes, porque, pues, yo entiendo. no, mira, sí ha funcionado muchísimo el, 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 el porcentaje de conciliación, bueno, la conciliación está dando resultados, esto, pues se refleja inmediatamente en el número de asuntos que llega, el número de asuntos que, que, que tenemos, es alto, es muy alto para las capacidades humanas, incluso, eh, yo, les reconozco a mis compañeros jueces, eh, la capacidad y las ganas que le están echando para, para sacar adelante, eh, el trabajo, eh, como sabes, no todos los asuntos, eh, se tramitan fácilmente, hay algunos que requieren, eh, mayor esfuerzo, eh, ya tenemos que, que, que pensar en, pues, en organizar el, cada, cada titular su tiempo para, para resolver, para preparar audiencias, para desahogar a audiencias, entonces, es una, es una actividad distinta, eh, pero están dando excelentes resultados. Te puedo hablar que, de algunos porcentajes, Maru, mira, eh, más o menos, eh, al, en la primera etapa, eh, se, se contempla que ellos conocen, de alrededor de 19,233 asuntos, que es, eh, más o menos, el 51% de los asuntos que, que han ingresado, eh, no, no quisiera que se pierda de vista que hay un desfase, por eso los, los números cambian. En la segunda etapa, tenemos un 35% de, de asuntos, de la totalidad que se ha recibido, entre asuntos individuales y colectivos, en el nuevo sistema, son 13,302 asuntos, y la tercera etapa, que recordarás, que se inició a finales del 2022, con 4,982 asuntos, que es el 13%. Aquí tenemos, eh, te digo, un dato que parece, eh, pues parece engañoso, pero no lo es, de colectivos, que solo están en la sede, en la Ciudad de México, eh, tenemos 1,793 asuntos, eh, pero por qué digo esto, que, que parece engañoso, y llegará el momento en que tengamos, eh, medición, eh, mediciones igual, eh, iniciados los años calendario, eh, porque está, empezaron de manera, eh, desfasada, eh, en 2020, primera etapa, 2021, segunda etapa, y 2022, tercera etapa, en gran, a grandes rasgos. Eh, y esta tercera etapa, pues apenas está recibiendo asuntos, en las gráficas que a mí me muestra aquí la, la, el personal de la unidad, eh, encontramos ciudades con picos muy elevados, eh, aún es en tercera etapa, me refiero a que el ingreso está siendo muy alto, y, y es aquí donde viene la labor, la labor nuestra, la labor nuestra de, de hacer, eh, proyecciones preventivas para, eh, hacer reforzamientos de personal o la instalación de órganos, eh, jurisdiccionales. No tengo el dato, eh, Maru, de cuánto se concilia en el Centro Federal de Conciliación y Registro. te hablo, eh, con estos números que te di, eh, te puedo dar una idea de cuántos asuntos han ingresado, eh, de 2020 a la fecha. Ok. Entonces, este, este global, eh, nos permite darnos una idea de que sí hay una disminución y un resultado favorable de la conciliación, que además la conciliación, Maru, eh, como, como fundamento de la reforma, eh, no solo, eh, este, eficacia en el Centro de Conciliación y Registro. También nuestros jueces, eh, eh, reportan egresos, altos egresos en conciliación. O sea, llevan a, a, a cabo la conciliación, eh, en esta labor, eh, también tan importante que tienen, de, pues, de que el juicio que llega a sus tribunales, se resuelva mediante la conciliación. Y tenemos muchos, un reporte de, de un alto número de asuntos, eh, que se resuelven con, con la conciliación. Eh, aquí tengo otros datos que quería, comentar, si me permites. Claro, por favor. Pues, es, en realidad, eh, tiene que ver con el número de tribunales, y el número de, de salas de audiencia que tenemos. Eh, eh, hay 99 tribunales de asuntos individuales en 41 ciudades, tenemos 118 salas de audiencia, y 15 para asuntos colectivos. Eh, esto, como tú decías hace rato, es un trabajo que en número, eh, puede, puede reflejar, eh, solamente, eh, el número frío, pero atrás de esto hay un gran esfuerzo. Hay un gran esfuerzo de los, de los funcionarios, de los jueces, de los, eh, secretarios, a quienes se les da un amplio reconocimiento, y por qué no también decirlo, de las áreas del Consejo de la Judicatura Federal. Eh, aquí el trabajo que se ha hecho en la unidad, yo recibo, como lo llamo, un tren en marcha, que hay que, estamos identificando, dónde hay que meter el acelerador, como prioridad, y dónde podemos hacer, eh, acciones a mediano, y un poquito a largo, a largo plazo. Eh, eso, yo, yo creo que no podemos dejar de reconocerlo. Hay un gran esfuerzo, desde 2018, que se creó la unidad, que era previsible, por la reforma, eh, ley constitucional de 2017, eh, lo que hoy iba a ocurrir, y también, eh, el compromiso del Estado mexicano, con sus socios comerciales. Eh, es lo que nos, nos tiene, eh, motivados en, en el trabajo, Mar. Muy bien, y pues, sin duda, este, este tren en marcha, que tú, eh, tomas, eh, lo vas a llevar a muy buen puerto, este, con todo tu trabajo, el tuyo, y el de, el de tu equipo. De verdad, mi reconocimiento para ti, para todos ellos, y, pues, vienen, no los retos solamente los de ahora, sino los de, los que, los del futuro, que sin duda ustedes los van a llevar, este, de, de la mejor manera. ¿Hay alguna reflexión que tú quieras, este, para finalizar, para cerrar esta charla, querido amigo? Ay, bueno, amiga, pues, yo, no, la verdad es que, para mí, el personaje principal de esto, eh, se llama, eh, trabajo en equipo, somos la, la reforma, los personajes, los actores, no es la unidad, son los jueces, pero todos trabajamos en una sinergia, eh, creo que eso es lo que hay que resaltar, para mí, las palmas, y el agradecimiento, el reconocimiento, eh, se lo doy a los operadores reales, yo me estoy incorporando, a esta, a, te digo, a este tren en marcha, que es la unidad, pero, pues, mis compañeros, de los juzgados, de conflictos individuales, los de conflictos colectivos, a mis compañeros, que ya conocieron, de juicios de amparo, indirecto, eh, directo, eh, en, en las áreas, donde empezó antes la reforma, eh, los que vienen, que están, ya muy ávidos, de, de pronunciarse, de, de escudriñar, de razonar, de reaccionar la ley, tú eres una de ellas, también, una persona muy activa, y vaya que nos tocó, trabajar juntos un tema, eh, la concentración, de la reforma, eh, justo, la materia, en materia constitucional, la impugnación, de la constitucionalidad, de la ley, eh, y pues, esperar, eh, también, los fenómenos que, que, que están previsiblemente, eh, a la puerta, este, esta fecha de, eh, hablando un poquito de colectivo, eh, que tiene, eh, un límite, y es un límite pronto, de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, qué va a pasar después, qué tipo de conflictividad va a llegar, cómo van a llegar los asuntos, qué tipo de asuntos nos van a generar, tal vez amparos indirectos, no es algo que tenga que ver con la unidad de implementación en la que estoy, pero posiblemente haya amparos indirectos, posiblemente haya conflictos, eh, colectivos de alguna naturaleza, eh, qué va a pasar con esta, eh, dinámica mundial, derivada de la pandemia, eh, tenemos que reflexionar, yo pienso, eh, eh, reconstruir, reconstruir o repensar conceptos de, tan básicos con los que hemos, eh, convivido siempre, como es, eh, eh, la relación de trabajo, la subordinación, eh, ¿por qué? Porque pues ya la, la, la pandemia orilló a, a que trabajáramos desde casa, ¿no? Las generaciones que, que nos, que van a ir avanzando en cinco años, vamos a tener la conflictividad que presentan personas, eh, que no conocen una oficina, que su propia oficina, es, eh, su, su, la, su sala, tal vez su comedor, tal vez un estudio, y que son contratados, eh, por empresas que no están en su lugar de trabajo, y que tal vez, en su, en su lugar de residencia, y que tal vez jamás se pararon, en, 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 en una empresa, eh, todo esto es como visualizando, eh, lo que, lo que va a venir, y, y para lo que tenemos que estar preparados, eh, es el, es el futuro, amiga, tú sabes, eh, que, de qué se trata, y creo que lo, lo interesante es lo que viene, eh, esa sería como, como mi reflexión, pensemos en estar actualizados, y en estar abiertos, proactivos, eh, este gran principio, que ya, ya existía, que, pero ahora la ley lo, lo tiene, y se resalta el principio de la realidad, una herramienta para resolver, eh, pues debe, es ya, eh, tomado en cuenta por nuestros jueces, y, y, y ver cómo se mueven los asuntos, pues ya sea hacia los tribunales, eh, colegiados de circuito, o los plenos de circuito, en contradicciones de tesis, eh, y, y darle seguimiento a los criterios que ya se han emitido, eh, esa sería un poquito, eh, mi reflexión final, Mar. Muchas gracias, y qué interesante, porque algo que comentas, es muy importante, ahorita que dices, el principio de primacidad de la realidad, y no perder de vista algo, que, que es fundamental, incluso es una de las bases, de la propia Organización Internacional de Trabajo, reconocer que el derecho a un trabajo digno, eh, a un trabajo decente, pero sobre todo el poder, eh, tener acceso al reconocimiento de ese derecho, y el respeto a ese derecho, genera paz, y genera paz social, ¿no? Eh, si ahorita vemos las noticias, eh, lo que está pasando, por ejemplo, en, en Francia, con el tema de los derechos de las personas próximas a jubilarse, todo lo que ha desatado, ¿no? En los años de servicio, claro. Así es, en los años de servicio, lo que ha desatado, eh, esa propuesta de reforma, entonces, el, el, en la medida en que estemos, no solamente capacitados, sino seamos sensibles, conozcamos la realidad, eh, social, en el caso de nuestro país, estas nuevas, estos nuevos escenarios que se han presentado, por ejemplo, eh, no solamente en México, sino a nivel global, con el tema de la pandemia, de esta manera, todos los operadores, llámese jueces, llámese incluso los propios litigantes, estando en la misma línea, estando actualizados, siendo sensibles a las realidades, pues nos va a llevar a, a tomar las mejores decisiones, sobre todo, en respeto a los derechos, a este derecho tan fundamental, como es el derecho a un trabajo digno y decente, que genera, eh, paz social. Y bueno, pues podríamos seguir platicando mucho, 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 querido amigo, pero lo vamos a reservar para otra ocasión, que te vamos a invitar, porque, este, los retos ahí están, y la actualización, y el diseño de, de este programa de trabajo, nos va a dar para hablar en otra ocasión, seguramente, y nos hará muy feliz, tenerte nuevamente aquí como invitado, te voy a leer rápido, te voy a leer rápido, algunos comentarios, y preguntas que, que nos han enviado las personas, que nos hacen favor de escuchar, Rafael Castro, que es Ada García, pregunta, señor magistrado, ¿cuál piensa que es su reto más grande? Luego, un asistente anónimo, dice, muchas felicidades, y éxito en su nueva encomienda, Zapopan lo espera con los brazos abiertos. Estaremos pronto por ahí. La doctora Ete Luján Mediza Madera, dice que es una excelente estructura, lo que comentabas, de cómo, cómo se estructuran ahora los, los tribunales especializados en esta materia, y Carlos Ledesma, conforme lo que explica el magistrado, en relación con los circuitos, donde hay fuerte carga de ingresos y trabajo, se tiene programado para este año, la instalación de diversos órganos jurisdiccionales, y concursos para jueces y juezas de distrito. Esas son hasta ahorita las, las preguntas y comentarios que nos han hecho llegar, amigo. No, muchas gracias. Creo que la pregunta primera, la de cuál es mi reto, si me lo, si lo, si leo, si escucho bien la pregunta. Sí, dice, ¿cuál piensa que es su reto más grande? Mi reto más grande, mi reto más grande, es que haya confianza, en los jueces, y en la justicia laboral, ¿sí? Que, y esta confianza la vamos a lograr, dando resultados pronto, dan, que los juicios se resuelvan, de la mejor manera, con los procedimientos, y con la utilización de los recursos, materiales, que el consejo les está dotando. Ese es mi, mi, mi mayor reto, la, que la sociedad, confía en nosotros, y que esté convencida, de que cualquiera que sea el resultado, es un resultado justo, y acorde con personal capacitado. Ese, ese es mi, mi mayor reto. Me encantaría dar ese resultado. En cuanto a, a la pregunta, agradezco la, el comentario de la felicitación, eh, dice, está enfocada a un año, eh, sí, sí, yo creo que antes de un año, estaremos dando resultados, eh, pero no en todos los lugares, eh, hay algunos identificados, eh, como, pues permítame expresarlo así, como foco naranja, ya del amarillo pasó al naranja, y no queremos que llegue a rojo. Entonces, sí, sí está en, en los planes, estamos hechos, haciendo, trabajando la metodología, para poder, eh, justificar la apertura de los, de los órganos. Abrir un órgano jurisdiccional, no es fácil, eh, implica, eh, no solamente recursos, eh, presupuestales, sino, buscar, eh, inmuebles, eh, buscar que cada, que para cada servidor público, pues tengamos una conexión de, de luz, de internet, eh, tengamos una computadora, tengamos, eh, eh, las herramientas, y, y bueno, pues echar a andar, eh, dar de alta, por ejemplo, a un servidor público nuevo, todo lo que significa, eh, eh, para, para el patrón, consejo, en pago de salarios, de seguros, de, eh, todo eso se tiene que, eh, programar, y para eso estamos trabajando en las metodologías, y poder hacer las propuestas, pero yo creo que sí, en este año va a haber, eh, esa pregunta, creo que se refería también a los concursos, bueno, sobre los concursos, eh, les podría yo comentar, únicamente, de concursos, eh, para acceder a las categorías, de secretario instructor, hacia abajo, eh, de jueces, eh, no tengo información, eh, no, no son, eh, de momento, no está programado por parte de la unidad, eh, ni siquiera proponer un concurso, la necesidad de un concurso, tenemos, según me informan, alrededor de 60 titulares, que son vencedores de los últimos concursos que hubo, especializados para la materia de trabajo, sin adscripción, y ni juzgados hay. Entonces, el re, ese es un reto grande, ese es un reto grande, eh, porque como, eh, vencedores de un concurso, eh, pues, eh, lo, lo ideal es que tengan un órgano jurisdiccional donde estén adscritos, haciendo su trabajo. Pero como les decía, bueno, no es un trabajo sencillo, eh, pero para los demás, sí, sí tenemos pensado, eh, sacar concursos, eh, para, para dotar de más elementos, las listas conforme a las reglas que, que están previstas en la ley federal del trabajo, que sean concursos abiertos, eh, esto por aquel, aquel comentario que les hice de, eh, el fenómeno que hay de necesidad de personal. no todos, eh, los que están en la lista, les gusta la, la sede a las que son invitados y no van. Entonces, necesitamos nutrir esa lista. y para eso, yo creo que pronto estaremos haciendo convocatorias, eh, espero, eh, antes de, de que cierre el primer semestre de la. Perfecto, muchas gracias. María Guadalupe Martínez, de Xocotitla, comenta, soy estudiante de derecho, muchas gracias por sus aportaciones. Y algo nos tiene que decir ahí César, justo en cuanto a la audiencia. Adelante César. Muchísimas gracias magistrado, muchísimas gracias a nuestra querida anfitriona Mari, que nos, nos ayuda a, a tener siempre programas de vanguardia y invitados muy distinguidos, y hoy no solo no es la excepción, sino que es una extraordinaria ocasión, porque la combinación de ustedes dos y el tema que acaban de escoger, pues que rega una experiencia y conocimiento, nos ha llevado a tener récord de audiencia en nuestro programa en materia laboral. Eh, agradecemos a todo nuestro público que nos está acompañando y que ha hecho preguntas bastante, bastante interesantes, y que sin duda esperan verlos de nuevo de regreso magistrado. Con todo gusto César, y con todo gusto por la Fundación Aguirre Azuela, Chávez Jauregui, este, señores que merecen todo mi respeto. En paz descanse el ministro Aguirre Aguiano. Así es. No sé si tengan Rafa, César, alguna otra pregunta. Pues, magistrado, un millón de gracias. Como siempre, un programa de excelencia. Gracias. Y bueno, por ahí hay un reconocimiento para nuestro invitado. Gracias, doctor. Pues, es un gusto de entregarte este reconocimiento por tu excelente participación como ponente, querido amigo Juan Manuel, y pues siempre en la espera de poderte escuchar en otra ocasión, que espero sea pronto, y desearte mucho éxito en esta nueva encomienda que tienes ahora al frente de la unidad. muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por todo lo que has comentado y todo lo que has aportado en esta tarde. Con todo gusto, querida Maru. Gracias, gracias, doctor Rafael Estrada. Mis respetos también para usted, mi admiración, y qué padre reconocimiento que me otorgan. muchas gracias, César. Amigo, gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, y se lo daremos llegar en manera presencial, porque pues estamos acostumbrados ahorita a la pandemia, pero estamos ajustando a la nueva realidad. Gracias, gracias. Pues muchas gracias, este, Rafa, César, Juan Manuel, y a todos quienes nos han escuchado en las redes, mil gracias por su atención en esta tarde, y nos vemos pronto en un mes, en el siguiente jueves, de los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo. Muchas gracias. Gracias.